Que yo me la lleve ahora al río, creyendo que era mozo en la... Pero tenía marido, fue la noche de Santiago, y casi por compromiso se apagaron los faroles Y se encendieron los brillos en las últimas esquinas Toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintón El almidón besó en agua, me sonaba en el oído como una pieza de seda Rasgada por diez cuchillos, sin luz de plata en sus copas Los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río Pasadas las tartamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo Hice un hoyo sobre el limón, yo me quite la corbata Ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver Ella sus cuatro corpiñas, ni nardas, ni carécolas Tienen el eco distanfino, ni los cristales con luna, relumbran con ese brillo Sus muslos se me escapaban, como peces sorprendidos La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío Aquella noche corrí, el mejor de los caminos Montado en potra de nacar, sin bridas y sin estribos No quiero decir por hombre, las cosas que ella me dejó La luz del entendimiento, me hace ser muy comédico Sucia de besos y arena, y hombre laive del río Con el aire se batían las espadas de los lirios Me porté como quien soy, y como un gitano legítimo Le regalé un costurero, grande de raso, un pajezón Y no quise enamorarme, porque teniendo Mario Me dijo que era mozuela, cuando la llevaba al río Y no quise enamorarme, cuando la llevaba al río